¡Hola, lindos! Hoy vamos a jugar a Ayanfish. ¡Soy un pez! ¡Sí! ¡Me voy a escapar! Bueno, segundo capítulo, ¿eh? Vamos allá. Vamos al nivel 3, ¿sí? ¡Sí! Nos habíamos quedado allí. Un puente a la libertad. ¡Uuuh! Vamos allá. ¡Ay, no! Por si no os acordáis, nos habíamos escapado del desván de unos niños que nos habían pillado, ¿eh? Para llevarnos a su casa, ¿verdad? Y nos ha tocado correr porque venía Greg, un señor que estaba lavando el coche y nos quería pillar. Y bueno, hemos acabado aquí. Y ahora tenemos que ver cómo salimos de aquí, ¿no? ¿Has visto algo por ahí? Creo que hay que meterse por alguna tubería. Vamos a ver si hay alguna tubería que nos valga, ¿no? Por aquí, a ver. ¡No! ¡Nos hemos clavado la aguja esta! ¡No! 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 Hay que tener mucho cuidado con la basura que hay por ahí flotando, ¿eh? Por eso es tan malo para los peces que haya plásticos y cosas así en el mar. Bueno, Evan cree que es por aquí. Yo creo que también porque si por ahí estaba la basurilla es que... Nos lo quieren poner difícil, seguro que es por aquí. Cuidado. ¡Oye! Yo no veo aquí que... ¡Ah! ¡No! Por aquí. ¡No! Las agujas, cuidado. Vale, vamos. Vamos. Ahora. ¡Uh! ¡No! ¡Ostras, que nos hemos metido! ¿Y ahora qué? ¡No! ¡Madre mía! ¿Has visto? Sí, menos mal. Hemos... Hemos salido disparados de la fuente. Hasta el tejado este. ¿Y ahora qué? Pues ir por aquí. Esto... Pues esto estará embozado, ¿eh? Porque si no... Yo creía que íbamos a pringar, pero no, ¿eh? ¿Y ahora qué? Pues yo no. ¿Y ahora qué? Pues por aquí, papá. ¿Por aquí se puede ir? ¿A dónde nos llevará esto? ¿Qué es eso? Pues creo que hay porquería. ¡Guau! ¡Te ha pasado! ¡Te ha pasado! ¡No me lo puedo creer! Nos hemos metido ahora... Nos hemos metido en la pecera otra vez, tío. ¡Y con otro pez! ¡Ostras! ¿Y ahora qué? ¡Ahí hay un pan! ¿Lo veis? ¡Y tenemos otro pez! Es impresionante cómo hemos acabado dentro de una casa en una pecera. Es impresionante. ¡Con una pecera! ¡Y con un pez! Con un amiguete aquí, ¿sabes? Lo que pasa es que este no habla mucho. Míralo. ¡No! Que no se le ve muy espabilado. Le haría falta comer un poco de pan especial, ¿eh? ¿No? Pero nos lo ha comido... Nos lo hemos comido nosotros. Bueno. Oye, música, ¿eh? Digo yo que tendremos que bajar por la escalera, ¿no? ¡Ah! Por ahí, por ahí podemos pasar, ¿no? Sí. Es que estoy buscando la puerta. Vamos a ver. ¡Sí! ¿Y ahora? ¿Ah? ¿Qué significa esto? Vamos a ir por aquí a ver. ¡Ostras! ¡Qué fuerte se oye, eh! Es por la puerta. ¿Es por la puerta? Pero yo creo que está cerrada, ¿eh? Esta es la puerta de la calle, ¿eh? ¡Oh! ¡Está abierto! ¡Está abierto! ¡Está abierto, chaval! ¡Está abierto! ¡Tipo! ¡Vámonos! Nos estamos escapando aquí con nuestro amiguete. ¡Uy! ¡Uy! ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? ¡No! ¡No! Amiguete, lo siento mucho. Nada, reaparecemos. Por ahí no era. ¿Qué sigue esto con nuestro amiguete? Cuidado. Cuidado. Ahora tenemos que pasar por aquí, claro. Vamos. Hay un chetón ahí. Vale, freno, freno. Vamos para allá. Con cuidado. A ver, quieto, 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 quieto. Por ahí. Por ahí sí vamos. Vale, venga, vamos. Ya vamos bien. Ah, está el chetón ahí. Bien. Chetón, chetón. ¡Vamos! Por ahí. Cuidado. Ay, 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 ay. Cuidado. No, si está ocurriendo. No. Frena, frena. No. ¿Qué? No. Ostras. Se ha notado el... Qué susto me da, eh. El puente. Y nos hemos caído de una coltroneta y hemos... Hemos saltado, hemos saltado, eh, Dani. Yo creía que íbamos a pringar, eh. Cuando he visto que se giraba, creía que... ¡Eh! ¡Ostras! Los coches, cuidado. Cuidado con los coches. ¿Y ahora qué? ¿Ahora qué? Por ese sitio que se puede subir. Ahora hay que ir por aquí. Ahí hay como... Aquí hay como una bajada, eh. ¿No? A ver. Será por aquí, ¿no? Sí, es por aquí. Vamos, vámonos. Oye, hemos avanzado bastante, eh. ¿No? Sí. Vamos, rápido, vamos ahora. ¡Uh! Aquí está. Unas pastillas. ¡Oh, chequeque, chequeque, vamos bien! ¡Oh, oh, 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 oh! Cuidado. ¡Ostras! Que ahora hay que bajar por aquí, creo, eh. Sí. Papá, quiero hacerlo. Hay que bajar, eh. ¡Ostras, chaval! Cuidado, eh. ¡No, qué aburridísimo! ¡Soso! Aquí vamos a pillar velocidad. ¡Uy, oye! ¡Madre mía, chaval! ¡Chaval! ¡Madre mía, qué velocidad! ¡Amarreuseles pantalones! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Bua! ¡No! ¡Oh, ostras! ¡Qué suerte! Hemos caído en un... Mira, nuestro amigo del canelo se ha quedado ahí. Creo que es por aquí, ¿no? Por ahí, ¿verdad? A ver... Sí, es por aquí. Como antes, nos iremos a la fuente. ¡Uh! ¿A qué? ¡Oy, va! ¡Oh, por ahí no era! ¡Por ahí no era! Vamos a probar por aquí. ¡Uy, uy, uy! A ver este dónde nos manda. Tampoco. Probaremos por este. A ver. Oye, no acertamos, ¿eh? A ver... ¡Uh! ¡Atención que vamos a volar! ¡Ah! ¡No volamos! ¿Qué? ¡No! ¿Pero qué hacemos ahí? ¡No! ¡Ay, creo que teníamos que saltar aquí al bote! ¡Ostras! ¡Ah! Nos hemos metido en el bote, en el bote, de una manera un poco rara, ¿no? Pero bueno, hemos entrado. Así que, pues habrá que escaparse, ¿no? Por la puerta. ¿Qué puerta? Vamos para allá, ¿no? A ver, ¿o qué? Bueno, vamos a probar por ahí, venga. Vale, estamos girando, ¿eh? Estamos girando. ¿Un chipón? ¡Sí! ¡Lo hemos encontrado! Y mira qué chiquito. Vale, de momento vamos bien, ¿no? ¡No, no, 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 no! ¡Uy, uy, uy, chaval, casi! Frena, frena un poco, frena un poco. Aquí en la vida de la alta es peligroso. Vale, hemos llegado, ¿eh? Hemos llegado al checkpoint, ¿eh? ¡Quieto, quieto, 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 quieto! Giramos, vale, ya está. Vale, lo tenemos. Vamos para allá. ¡No, no, no, no! Por aquí, vale. Esto es muy difícil de controlar. No, no, no. Un poco, un poco. Es un poco complicado, ¿eh? Uf. Vale, ya está. Lo tenemos, ¿eh? Es un poco difícil esto, pero... Pero bien. Yo creo que vamos bien. Estamos muy altos, ¿eh? ¿Has visto? Sí. O sea, como... Si nos caemos de aquí... Lo vamos a tener mal, ¿eh? Giramos. Vale. Cuidado, cuidado, cuidado. Ahí hay otro chipón. ¡Ostras, chaval! ¡Ostras, qué susto me he dado, tío! ¡Tengo un atajo! ¡Qué susto me he dado, chaval! ¡Uf! ¡Un atajo! ¡Qué susto me he dado, tío! Creía que nos caíamos otra vez. Venga, vamos. Vámonos. ¡Ahí va! No, 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 no. Cuidado. Vale, vamos para allá. Venga, lo tenemos, ¿eh? Cuidado, cuidado. ¡Ostras, chaval! Aquí tienes que tener cuidado. ¡Qué difícil, amigo! ¡Ay! Vale, vamos. ¿Y ahora qué? ¡Es por ahí! Por aquí es, ¿eh? ¡Ostras! A ver. Vale, de momento bien. ¡Oy, oy, oy! ¡Oy, oy, oy! ¡Oy, oy, oy! ¡Oy, oy, oy! ¡Lo veo, lo veo! A ver. A ver, que no nos volquemos. Bien. Ah, pues de momento bien, ¿eh? ¡Uf! Está muy alto esto, ¿eh? Esto está muy alto, ¿eh? ¡No tenemos! ¡Venga, vamos! ¡Bien! Ahora hay que seguir recto. Bueno, pues... Me extraña porque parece un poquito fácil esto, ¿eh? No sé. Cuidado. Vale. Vamos bien. Pues no te debe de extrañar. Vamos bien, ¿eh? Porque a lo mejor pasa algo. ¡Ay! ¡Oh, cuidado! Porque puede que se rompa una de estas. Puede ser. Un poco más. Tiramos. Tiramos. ¡Oh, no, 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 no! ¡Uy, uy, 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 qué susto. ¡Qué susto, chaval! Vamos bien, vamos bien, ¿eh? ¡Vamos! ¡Checkpoint! ¿Y ahora qué? ¿Podremos ir por aquí? Si nos tiramos así, ¿qué? ¿Cómo lo ves? Creo que sí. Creo que sí. ¡Hola! Está allí. Allí hay un pan, tío. Allá lejos. ¿Lo veis? Sí. Voy a probar por ahí, ¿eh? Voy a probar por ahí, ¿no? ¡No! ¿Cómo que no? ¿No? Por aquí. Tenemos checkpoint ya, tío. Vamos a probar a ver si podemos atajar por aquí, ¿no? Yo no lo diría. ¿Atajo? Venga, va. Esto es un atajo, Evan. ¡Oh, sí, 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 sí! ¡Sí! ¡Uh! ¡Uh! ¡Es un atajo! Evan, ¿lo has visto? Ya lo habíamos dicho. Es un atajo, Evan. Vamos. Para adelante. Uy, cuidado. Vale, vamos por aquí, venga. Vamos. Vale, vamos bien. Vamos bien. Es un atajo, es un atajo. Creo. No me digas que voy a tener que volver luego. No, porque ahí está el panecito. Ya, sí, está el panecito ahí, ¿eh? Y aquí hay otra rampa. Vale. ¿Lo ves como era un atajo? Sí. Sí que parece. Muy limpio. Y ahí cogemos el pan. Vale, vamos bien, ¿no? Parece que vamos bien. Está siendo bastante largo el nivel, ¿eh? Pero vamos bien, venga, vamos. Vale, paramos, pillamos el pan. Media vuelta, naranjín. Y ahora tendremos que meternos por esa madera de ahí, ¿no? Por esa no. Bien. Por aquí, bien. Para, para, párate ahí. Vale, párate. ¿Veis checkpoint en algún sitio? No se ve nada, ¿eh? Pues no me importa si ni se ve un checkpoint. Ostras, ¿y si nos tiramos al agua? Vamos. Vamos a tirarnos al agua y ya está, ¿no? ¡Vamos al agua! ¡Ay, que no llegamos! ¡Ay, ay, ay, que no llegamos! ¡No! ¡No hemos llegado, tío! No hemos llegado. Es por ahí. ¿Ves esa rampa? Pues hay que tirarse por ahí. Que no, que si no se nos rompe la, la caja que tenemos. El frasco. El frasco. Si nos tiramos por ahí nos... Frena, frena, frena. No, se nos... Necesitamos concentración aquí, ¿eh? Por favor. Es que no nos podemos tirar por esta rampa. Concentración. Es que no tienes unas ideas... Concentración. Como si este cubo sea mágico y no se rompa. Concentración. Vale, yo creo que ahora tenemos que ir por ahí y girar. Vale, sí. Vale, vamos allá, venga. Ahora hay que girar, ¿eh? ¡No! ¿Qué? 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 ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Ostras, ostras, ostras, ostras! ¡Ostras! ¡No! Hemos llegado al mar, ¿eh? ¡Ojo! ¿Eh? ¿Qué son nuestros amiguitos? ¿O estamos viendo visiones? Estamos viendo visiones, creo. ¿No? Ahora nos asomamos aquí y... ¡Ah! 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 ¡Eh! ¡Un reflejo dorado! ¡Se ha caído al agua! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Lo has visto? Sí. A ver, ¿dónde vamos? Atención que creo que vamos a dar un salto. ¡Toma salto! ¡Vamos! Bueno, pues, el pez doradito ya ha llegado al mar. Y ahora creo que podemos elegir el pez globo, el pez la piraña y el pez volador. Pero eso se irá en el próximo vídeo porque este... ¡Se ha caído ya! ¡Adiós! ¡Dejadnos un montón de likes! ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal!